A ver chicas, decíralo a los panditas que no íbamos a hacer vídeo, pero vamos a hacer vídeo. A ver, ¿qué hay aquí? El gato del faraón. Hoy hay una tarde de disfraces, ¿verdad? Sí, además... Hemos empezado por disfrazar a Iris, que dice a Lilla... El gato del faraón. El gato del faraón. Y mira, ponte allí en el árbol y Lilla. Hay algo más típico y más navideño que un payasete delante de un árbol de Navidad. No, un payasete o nada. No, 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 no. Ese disfraz es tuyo, a Lilla, que te lo hice yo y era de payaseta. Venga, a ver, otro disfraz, que es tarde de disfraces. Iris, ¿tú tienes algo que decir, hijo? ¿Te gusta ser el gato del faraón? ¿Sí? Qué bueno es mi gatillo. Bueno. ¡Gato del faraón! Ahí va. Venga, Lilla, disfrázate tú. Coge a Iris y quita el collar del faraón, que me parece que no le ha gustado mucho. ¿Te ha gustado? No, creo que no. Sácaselo con la cabeza, es bastante grande. Y ese también te lo hice yo, ese disfraz. A ver, mira. Te ha gustado, ¿eh? Ay, que te como un locoro. Me ha gustado mucho. Ya está. Venga, ahora. Muchas gracias. A ti, vamos a dormir un ratito de siesta, Iris. Dormimos un ratito de siesta, que esta está muy loca. ¿Sí? Bueno. Dile a los panditos, Iris. Dile hola, pandita. Es la hora de la siesta y estas chicas no quieren dormir. Ni chispa. Ni chimpichilla. Ya que no era nada. A ver, que no era nada. Pero es que tienes unas alas un poco extrañas. Venga, a por otro disfraza. Lila, ¿tú no te disfrazas? No lo sé, no sé. Es que me voy a parecer. Pues venga, que tenéis mucho. A ver, que se los vamos a enseñar. Mira, panditas, todos esos disfraces. A ver, mover un poquito para que vean. Lilia, que te estoy grabando. Bueno, todos esos son disfraces de las chicas, de actuaciones de fin de curso, de carnavales, de Halloween. Halloween. Es que tienen un montón. Y bueno, y han decidido disfrazarse. Sí. Oye, es como una nube. Pero un tuto súper, creo que no le viene aire. Ese tuto era de cuando tú tenías un añito y medio, más o menos. Era un bebé. A mí no me cabe. La primera vez que te disfrazé, el primer Halloween. No me cabe. No tenía todavía el año. Cuando te disfrazé la primera vez. Mira, no me cabe. No, además, era un bebé que no tenía todavía el añito. Ya. Sí, sí que tenía el añito. Tenía un añito y pico, lo que no tenían a todo año. Venga, a ver, ¿qué otro disfraz? Lilia, tu cola está por ahí tirada en el suelo. Ya. ¿Y Lilia, tu capa? ¿Dónde está tu capa? No sé. A mí me faltan los guantes y la orejita. Mamá, ¿me la puedes poner en la cola? Espérate. A ver, Lilia, ¿dónde está tu capa? Busca tu capa. No, a ver, yo te la busco. No, a ver. Vente que te ponga la colita. Colita, 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 colita. Venga, a ver. Lilia, la capa. Colita, colita. ¿Dónde está tu capa? Pues búscala. ¿Dónde está recogiendo todo esto? Claro, es que lo habéis sacado todo, no habéis mirado nada. Y está todo mezclado. Además de tantos puzos. Bueno, no de tanto, bueno, sí. Venga, busca la capa. ¿Y te falta? A ver, la orejita es para arriba, cariño. Eso. Así. Y hace falta, Lilia, tus guantes. Lilia, la capa. Venga, vos traía tu capa. ¿Y tú tenías algo más? ¿O ese disfraz era así? ¿Sí? Pues venga, si te lo vas a cambiar, lo ponemos juntito y lo guardamos. ¿Y, Lilia, tú has encontrado el otro guante? No, otro de mí. Venga. Pero me voy a sentar la batería. ¿Qué? ¿Qué? Venga. Ah, claro, que es un gatito como tú. ¿Verdad? Sí. A ver, venga. Ahora ya vamos de Catrina por aquí. Yo también. De gatita buscando el guante. Y le vamos a preguntar a los fanditas, fanditas, ahora al final del vídeo, después de que veáis todos los disfraces que tienen las chicas, hace falta que nos digáis cuál es el disfraz que más os ha gustado. Sí, pero de los de arriba, estos son los de jugar, como están jugando ahora mismo. Bueno, a ver, Lilia, a ti te falta una felpa de flores. Y te faltan unos leotardos de hueso. ¿Dónde estarán para terminar el disfraz? Hola, Siri. Hola. Hola. Voy, voy. Bueno, Lilia, ¿has encontrado al final tu guante? Sí. Venga, a ver. La gatita con gafas. Lilia, ¿y tú has encontrado ya tu leotardo, verdad? Yo no he encontrado nada. ¿Y ahora te falta una felpa con muchas flores? Venga, búscala. Venga. ¿Qué estás buscando? Una felpa. Uy, Siri. Mira, aquí está tu felpa. Lilia, tu felpa. Venga, póntela. ¡Yujú! ¡Viva! Vale, a ver. Ponte allí un poquito. Allí, allí, más por allá. Eso fue lo que te disfrazaste este año, ¿no? De Catrina. Sí. ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau, miau, miau! Venga, mamá, vamos a seguir ordenando las disfraces. A ver. Mamá, es que yo no me lo quiero probar más. Pues venga, quítatelo y me lo das, que lo pongamos juntito para guardarlo. Sí. Toma. Venga, dámelo por aquí. Iris, mírame. ¿Me ha dejado guayar a mi gatito? Sí, me ha dejado guayar. ¿Verdad, Lilia? ¿Y ahora de qué vas? De Cenicienta. ¡Oh, qué guapa! Mira, Iris sigue por ahí con su disfraz de hawaiano, de vez en cuando hace una sentadilla. Venga, y estas chicas van a seguir probándose para recoger todo esto. ¿Y hay algo más original para recoger los disfraces que probárselos primero? ¿Pero? No, es que no. Pues venga, otro disfraz. Espera, espera, un poquito más para atrás, Lilia. Es que si no, no se te ve el disfraz. Venga, ahí se te ve perfecto. Venga. ¿Maldita, sabéis que es mi disfraz favorito? ¿De qué vas? No lo sé. ¿De Hada de las Nieves? De Hada de las Nieves. Mira, estas capas también se las hice yo, porque le íbamos a hacer una sesión de fotos. Y al final no se las hicimos, pero oye, ¿y si nos vamos a hacernos unas fotitos por ahí? Son dos capas, las capas de la hermana y la de ella. Uno se las ha puesto de falda, que mejor no enseñamos cómo va la falda por detrás, que no. Venga. Hola, Iris. Iris está en la otra parte del mundo, tú estás con el frío y él está con la calor. Calor, 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 calor y calor. Bueno, ¿nos probamos otro disfraz? Vale. Venga. ¿Cuál? Lili, ya que este ángel nos está comportando precisamente como un ángel. ¡Oh, qué guapa Lili y Lili! Están preciosas estas chicas. A ver, para allá que no os veo. Para allá, para allá. Venga, ahora otro disfraz. Venga, cogemos. Al siguiente disfraz. Vámonos. Al siguiente disfraz. ¿Estáis ya listas? Mirad, nuestra cajita. A ver si podéis ver mi dedo. Ya se está llenando. Estamos recogiendo. Primero nos probamos, luego nos quitamos. Y luego guardamos. Al revés, ¿qué hace todo el mundo? Que primero sacan y luego se enfadan para guardar. Chicas, para allá, para allá. Que os vean muy bien. No es para mí. ¡Mamira, qué miedo! ¡Qué miedo! Allí, allí, allí. Venga. Bueno, aquí tenemos a una señora vampireza. ¡Ah, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! Que le chupa la sangre, Lupita, de los lunes. ¡Guau, qué susto! ¡Qué susto! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! A esta chica, cuando le doy el vestido de su tata, se lo pisaba al altura de los pies y le llegaba a donde estaba el lazo roto que cuelga ahora mismo delante. Pues ahí le llegaba el disfraz a Lilla. Y fijaos cómo ha crecido. A ver, señora Lupita, ¿le da usted una vuelta para que todos los panditas puedan verla? Una vuelta. Una presentación. Una voltia. Y ahora, cambio de disfraz. Cambio. Repítelo, repítelo. Soy Mini. Hola, soy Mini Mouse. De Disney. A ver, una vueltecita, Mini. Una vueltecita. Una vueltecita, Mini. Oh, qué colita. Hola, Mini. Hola. Hola, ¿dónde estamos? En Disneyland Paris? No. No. ¡No! 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 Y por aquí tenemos a una vampiresa. Soy... ¿Cómo era? Vampiresa. ¡Va! 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 ¿Cómo era? ¡Va! 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 Aquí tenemos a Mini. Y nuestra cajita de disfraces que se va llenando. ¡Mirad! ¡Venga! Nos disfrazamos con otros. ¡Woo! A ver que se va a hacer un murciélago esta chica. Y ya nos va quedando aquí menos, ¿eh? Nuestra montaña cada vez más pequeña, aunque no os lo creáis. ¡Vale así! ¡Ahora sí! ¡No podemos sacar este disfraz! ¡Venga, corta! ¡Vale! 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 Tienes ya poco, parecen las hippie juguetes. Porque la felpa no se pone así. ¿Cómo? Ya te está un poquito pequeño. Y no sé por qué, pero cuando te agachas, date la vuelta. Se te abre por detrás un poquito, cariño. Me parece a mí que has crecido. Ya. Además, ya no es lógico. ¡Venga! ¡Otro disfraz! No, yo no me sé para de este disfraz. ¿No? Pues ahora. Mira cómo se lo abriendo. No. Bueno, entonces nada te puedes hacer un llovero con él. Ya. Lo ubico. ¡Venga, Lilia! ¡Tu disfraz! ¡Venga, tu disfraz! ¡Piraz! ¡Qué pirata guapa! Bueno, este disfraz tenía Lilia dos años cuando se lo compramos, papá. Sí, no, sí, dos, no. Creo que eran dos añitos. Sí, dos. Dos añitos. Y mira, mira, a ver si encontramos fotos y os lo ponemos por aquí. Sí, tenemos la foto. Bueno, Lilia, ¿te quieres disfrazar de otra cosa? Date la vuelta, date la vuelta. Yo todavía... ¡Guau! ¡Guau! Hasta que no trae mi gafa, mamá. ¿Lilia, a Lilia buscaba una gafa? Sí, lo ha visto Lilia. Venga, vamos a ayudar a Lilia a buscarla. A ver, está buscando sus gafas. Venga, vamos a buscar la gafa y ahora se lo enseñamos. ¡Pacio, amor! Y el color para afuera. ¡Uy! ¡Guapa! ¡Pacio, amor! Y tenía algo en el pelo también. Llevaba algo en el pelo. Vamos a buscarlo. ¡Vamos a buscarlo! ¿Qué haces a completo también? Sí, yo también. Te ha puesto un poco raro la flor, ¿eh? Que te la pongas bien. No, la había puesto tú, ¿no? No, pero es que va aquí. A la frente. Así. Bueno, pues aquí tenéis otra idea de disfraces. Ya hoy le está un poco corto. Pero si lo compramos, le estaba largo. Sí, además tiene el bajo cogido porque le estaba largo. ¿Y vamos a otro disfraz? No. Dile adiós. ¡Pacio, amor! Pero dilo aquí. Pero mirando acá ahí. ¡Pacio, amor! ¡Pacio, amor! ¡Pacio, amor! ¡Pacio, amor! La barrigota al aire. ¡Mua! ¡Pacio, amor! ¡Venga, a ver, Lililla! ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Uh! ¡Un copo de nieve! ¡Un copo de nieve! Bueno, pues este copo de nieve ya le queda el último disfraz que es de Ladybug. Y mirad, ya está casi todo recogido. ¡Recogido! En nuestra cajita ahí ordenado. A ver... ¡Un copo de nieve! ¡Venga! ¡La tomó de nuevo! ¡Venga, no, Lililla! ¡Ponte el tuyo! ¡Venga, vamos a hacer modelo, Lililla! ¡Para acá! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Hola! Lililla, no, porque esto no cabe ser anterior, cariño. Se ve un poco raro. Y ya por último, esas chicas van a ensayar su despedida. ¡Que ya nos vamos! ¡Ahí está el malvado Garny! ¡Ahí está el malvado Garny! ¿Quién nos salvará? ¡Yo nos salvaré! ¡Ladybug! ¿Dónde va? ¡Alegui va! ¡Que nos tiene que salvar! Bueno, Ladybug, le vamos a decir adiós a los panditos, ¿verdad, chicas? A Lililla y Lililla disfrazadas. No, no sabemos quién es, Lililla ni... Bueno, Lililla, tú dirás que no, a Lililla... Bueno, la verdad es que a Lililla no parece a Lililla. A ver, a Lililla, ponte de pie. Date la vuelta. ¿Dónde están tus trenzas? ¿Son secretos? Bueno, pues ahora poned ahí las dos. Vamos a decirle adiós a los panditas, ¿vale? Le mandáis un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, panditas. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis darle like, suscribiros y compartir. ¡Mua! Y te esperamos que lo hayáis pasado tan entretenido como estas chicas que se acaba ya la hora de los disfraces. Yo no soy Ladybug, no soy ninguna chica. Bueno, Ladybug es una chica de Cardnoid, es un chico, ¿verdad? Bueno, ya lo habéis visto, panditas. Después de jugar, recoger. Nosotros primero ponemos por el medio y luego recogemos. Y mientras jugamos, recogemos. Ya está, chicas. Hasta el próximo vídeo. ¡Vale! 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 ¡Es para ver el mundo! ¡Bien! ¡Es para ver el mundo!